El llamado banco malo no es ni más ni menos que un instrumento más para que la crisis no la pague el capital. Es un instrumento para que el Estado aporte fondos para compensar los desmanes, para compensar toda la especulación que la banca ha hecho con los terrenos, con viviendas. ¿Cuántos instrumentos más para que la crisis la pague el pueblo, la pague la gente? Frente a eso hay que decir que no es posible, no debe ser posible que el Estado, la Unión Europea, la Troika, todos vayan juntos a salvar al capital, a salvar a la banca y se olviden de las personas. Nosotros hemos hecho una propuesta en el Congreso de los Diputados para que se crée un banco social frente al banco malo. Es decir, todos esos activos que ellos llaman tóxicos, que son viviendas, en su gran parte se convierten en viviendas sociales. Y por lo tanto el Estado, que ahora va a ser dueño de miles de viviendas, las ponga en un alquiler social para la gente que es desociada, para la gente que no puede pagar una vivienda. Por lo tanto estaríamos convirtiendo lo que es un activo tóxico, según el capital, en un activo social, según lo que debe ser la necesidad de la gente. Por lo tanto, evito, este banco malo que plantea el Partido Popular no es ni más ni menos que un instrumento para que la crisis la paguemos los trabajadores. Bueno, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó lo que es la tercera reforma financiera en un año, lo cual demuestra la incapacidad del Gobierno actual y su fracaso en su gestión de la crisis. Tres reformas financieras, un Gobierno cuyo objetivo es supuestamente la estabilidad de los bancos y en torno a esa idea, pues fundamenta toda su política de recortes, pues sobre tres reformas financieras en un año. Lo primero que nos muestran es un Gobierno incapaz de asumir una política económica que pueda sacar a este país de la crisis. O sea, la primera idea clara sobre una valoración que tiene tres ejes. Lo que llamamos el decreto ley, de momento, el banco malo, en realidad contempla dos aspectos, uno relacionado con las preferentes y otro en sí con lo que se llama el banco malo. En relación a las preferentes, la postura del Barrio Comunista de España es clara, es decir, estamos ante una estafa. Cuantificando, digamos, la propuesta del Gobierno, lo que quiere decir es que mil euros de un pequeño inversor dirigido a lo que fue la compra de este producto financiero, lo que le va a revertir al final será en torno a 180-190 euros. Claramente no se puede afirmar, como plantea la vicepresidenta, que se ha ido en salvación del pequeño ahorrador. Lo que se está haciendo claramente es una estafa, es decir, en torno a quitar el ahorro de miles de pequeños ahorradores, desviarlo, digamos, en favor de salvar a la gran banca. Eso es lo que está ocurriendo, donde el valor de esa inversión se va a perder por mucho más del 90%. Y entonces se está confundiendo y se están haciendo, digamos, declaraciones claramente que van dirigidas a mentir, ¿no? No se va a salvar lo que es el ahorro invertido de estos pequeños ahorradores dirigidos a las preferentes. Más bien, al contrario, lo van a perder. Y el segundo aspecto, con respecto a las valoraciones del banco malo, va en la siguiente línea, ¿no? Es decir, estamos más, estamos ante otra propuesta más, en donde el objetivo es, en un momento en el que España va a llegar a 6 millones de parados, es salvar a la banca. Y poner dinero público en la banca. Esta es la segunda mentira, ¿no?, de la vicepresidenta Soraya, de la señora Santa María, que es decir, que no va a haber ni un euro de los contribuyentes. Es mentira. El rescate, digamos, a la banca que se opera por entorno al banco malo tiene el siguiente mecanismo. Un 50% va a ser en torno a aportaciones de fondos públicos, es decir, fondos que vienen de impuestos que paga la mayoría de trabajadores en este país, ¿no? Y el otro 50% va en función de acciones de los bancos. Acciones de los bancos que operan de la siguiente manera, que es entregar las casas que tienen los bancos, fundamentalmente porque han desahuciado a familias, ¿no? Que las tienen los bancos, las entregarán en valor de acciones. ¿Qué objetivo tiene esto? El Estado, con estas casas, ¿con ellas va a implementar políticas públicas de vivienda? No. ¿Con ellas va a intentar sobrevivir los grandes problemas que hay de deuda hipotecaria? Tampoco. ¿Se va a garantizar el derecho a la vivienda? No. Ni mucho menos. Lo que se va a hacer con ello es garantizar que el precio de la vivienda en este país no va a bajar. ¿Para qué? Para así mantener los activos del banco, es decir, su cuenta de activos se mantenga igual. Y es otro mecanismo, digamos, para salvar los intereses de la banca a costa del derecho a la vivienda. Por tanto, digamos que al final estamos en el Banco Manuel, lo que opera por un lado es dinero que ponemos nosotros para salvar la deuda que ellos han generado y por el otro lado, seguir con el drama de la situación de los desahucios y la falta de garantía a la vivienda, por el otro lado, simplemente para con el objetivo de garantizar sus activos bancarios. En resumidas cuentas, estamos ante una prioridad clara del gobierno, que es rescatar a los bancos. No se puede rescatar a los bancos y a las personas a las veces. Es una cuestión de exposición política. Y el PC lo que tiene claro es que el objetivo es elevar, defender una alternativa económica, que su prioridad es salvar a las personas, rescatar a las personas y a los trabajadores de la crisis y no a los bancos. Y hay dos ejemplos claros, con última idea. En el marco europeo, que es Islandia y Noruega. En Islandia, por medio de movilizaciones populares, al final el resultado fue que el Estado no asumía la deuda generada por los bancos. Y en Noruega, lo que ocurrió fue que el gobierno le dijo a los bancos que ellos habían actuado en el mercado y habían fracasado. Con lo cual, no asumían la deuda generada de su actividad económica, perdieron valor. Y cuando perdieron valor, lo que hizo el Estado noruego fue comprarlos y nacionalizar la banca. Y intentar desde ahí, digamos, activar políticas de inversión, tecnológica, productiva, créditos, etc. ¿Qué es lo que tiene que hacer una banca? Yo creo que estos dos ejemplos son una forma de operar en la cual MPC encuentran elementos para su alternativa económica. Lo que está haciendo el gobierno de Rajoy es salvar la banca y la deuda que ellos han generado con el dinero, la sanidad, las pensiones y la mayoría social de este país. La sanidad, las pensiones y la mayoría de las pensiones y las pensiones y las pensiones y las pensiones. La sanidad, las pensiones y las pensiones y las pensiones y las pensiones.